Uno de los desafíos más importantes que tuve cuando trabajamos con Capitalizarme.com era el de educar a las masas respecto de la inversión inmobiliaria y financiera en general. Hola, soy Francisco Israel por acá de Frismo.com y la manera en que resolvimos fue generando un grupo privado de Facebook que tenía por objetivo resolver todas tus dudas de educación financiera de manera gratuita para que la comunidad se autoadministrara y pudiéramos llevar el mensaje a miles de potenciales inversionistas. Empezamos designando roles de embajadores Capitalizarme, generamos contenido, linkeamos decenas de blogs a la comunidad y enviamos emails y tráfico en general. Y esto hizo que los early adopters generaran su propio tráfico, dudas, para luego crear un repositorio de contenido. Un tema clave fue tratar a la comunidad como si fuera un producto en sí mismo con su propia estrategia, diferenciación y sobre todo liderazgo. Sin un líder, la comunidad decae y si no se moderan las conversaciones, se transforman en spam. Y en un par de años, la comunidad llegó a tener más de 10.000 personas y hoy tiene más de 17.000. Toma en cuenta que tener una comunidad también implica tener que administrarla. De gente que spamea, de haters, incluso es un espacio inevitable para servicio al cliente. Si estás dispuesto a todo lo anterior, tener una comunidad puede ser espectacular espacio para mostrar tu marca. Envíale esto a alguien que lo necesita. Nos vemos.